Bueno, vamos a grabar este vuelo así después. Voy a tratar de subirlo lo más rápido que pueda porque vieron que los latas van a valerlo, si no enseguida los paso al canal de YouTube para que los suba a la agencia de coordinación, ¿sí? Bueno, para que por ahí se le consultan algunos de mis compañeros que por ahí se consultan. Entonces, no sé quién es quien estaba hablando antes, capaz que ya no estaba, pero no lo quejemos hasta ahí, con el tema de las dosimetrías y demás. Es importante, en general, no es que si uno llega a tener eventos potenciales, si lo llaman occidentales, por una sobreposición, no es que los licencien. En general lo que hacen los lugares de trabajo, la mayoría, no hay alguno que haga quinto, es sacarlos del servicio donde están trabajando y ponernos a hacer tareas cocidas. ¿Sí? Por ejemplo, la administración. El poder de trabajo. Por lo que quede de la jornada, ¿sí? Pero bueno, es una estimación que tienen que tener en cuenta para ustedes mismos saber cómo leerse, porque ya les digo que en muchos lugares hay personas que no saben cómo interpretar la información que les tienen. ¿Sí? En general, ustedes tienen el deber, digamos, de pedir ese informe mensual y darse cuándo recién. Así que mañana, recuerden, para los chicos de mañana y los del jueves, el práctico va a ser durante dos horas, pueden tener los apuntes, traten de repasar lo que vimos hoy. Y bueno, las notas van a estar el 30, que ya el otro martes, que ya no tenemos clases porque terminamos con el programa, con todo esto, ¿sí? Va a estar ahí y ahí vamos a decidir quiénes necesitan ir a recuperatorio y quién o no, que va a ser el 6 de julio. En los mismos horarios de clase, para los chicos que dependían el jueves a las 9, si hay alguien que tiene inconveniente de partir del día a la mañana, por favor avise, porque yo había propuesto el día feriado, pero desde la reunión me dijeron que, como para seguir respetando el día de clase, pero me pidieron que tomen todo el martes. Así que no me queda otra opción que hacer eso. Bueno chicos, chicas, si no hay ninguna duda más, ya desconectamos, pero les reitero, hagan espacios en el localismo como sí. Bueno, profesor. Ese una compañera, por acá en tu grupo, en tu виде vendado, dijo que Becauseina lo dio a punto, creo que estaba trabajando. Ah, no hay problema, sí, hay gente que está trabajando y me ha avisado, lo que pasa es que como el 6 de alborario a veces es como en función de lo que permite, a veces acá se cae y no, no hay horario para encontrarle a la mañana andando bastante bien pero sí, la gente que por ejemplo está de tarde se te complica Sí, a él le le dice que se le hizo un ejercicio a la reunión porque ya fue bueno, gracias sí, sí, ahí vamos a las cosas que les di para leer no hagan mucho más énfasis más que eso no necesitan bueno después para el final por ahí tienen más tiempo desde el trato ahora nos van a dar más presión listo entonces que les vaya bien, por favor lean bien, tienen ocho preguntas las dos buenas que me alcanzan bien lean, re-lean, re-lean no sé no se apuren en contestar pueden responder digamos las que más saben primero y después volver sin problema porque vieron que yo configuro una cantidad de preguntas por boca y no sé qué me hace la plataforma que me termina poniendo una pregunta por boca porque se van para atrás y para adelante no se las voy a borrar igual revisen todo antes de iniciar de no dar algo bueno ok bueno que tengan una buena semana y tranquilo respiren que ya queda poco un último esfuerzo y nos vemos ya por ahí bueno al lado del otro martes ya no voy a subir las notas más que nada y les voy avisando por la plataforma después cualquier cosa si hacemos clases de consulta en el caso de que ustedes quieran antes de dar un examen me avisan y la contamos ¿sí? bueno profe listo muchachos que tengan linda semana bueno gracias por todo profe no por favor buen día chao chao